Yo, bueno, primero quiero agradecer enormemente la presencia de todos ustedes y no quiero extender mucho al asunto, simplemente compartí con ustedes tres reflexiones que en parte, o de distinta manera, han sido abordados por los compañeros que lo han recibido. Pero trato de sintetizarlos y de decirlo de la forma más brutal, a ver si cala en la necesidad de que se materialice. Como decía Juan acá, la importancia de que no solamente se dé la orden, sino que se tenga la posibilidad de reaccionar si la orden no se comunica. La primera conclusión es que la cobardía del poder político está presente cada vez que tiene que enfrentar la autonomía militar. Es decir, a lo largo de todo este proceso de búsqueda de los desaparecidos, hubo una debilidad del poder político que a esta altura, a mi juicio, se manifiesta en la cobardía. ¿Y por qué? Porque no hay voluntad de enfrentar al poder militar. En 1986, cuando se empieza a generar el proceso para la ley de caucidad, para instalar la integridad, se decía, bueno, lo que pasa es que si no, nos dan el golpe de Estado. Hoy, el argumento de que el golpe de Estado puede ser la consecuencia de una acción contra el poder militar, o para limitar el poder de los militares, aparentemente no existe. Entonces, nos tenemos que preguntar por qué el poder civil no se anima a enfrentarse a la autonomía militar. Es un hecho que es central en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y creo que, como decían acá, tiene que ver con la democracia. La búsqueda de los desaparecidos se desarrolla por la vía más difícil. La vía que están desarrollando los compañeros del FIAF, los antropólogos forenses, que es el trabajo persistente, a menudo frustrante, de la búsqueda, de la búsqueda, horadando la tierra, ¿verdad?, centímetro por centímetro. Hay otra forma de llegar a los restos de los desaparecidos y es que los militares brinden la información. Pero sabemos que no la quieren brindar. La zanahoria, por ejemplo, fue, digamos, el operativo de desinformación de la inteligencia militar más grosero que se haya instalado en un lugar. Hasta ahora no ha habido una sola evidencia de que los cuerpos de los desaparecidos fueron desenterrados y, como dice la zanahoria, incinerados y sus cenizas dispersadas en el mar. La Comisión para la Paz es bastante ambigua con respecto al destino final de los desaparecidos. Dice que no pudieron obtener información. Pero hay una cosa que lo señala específicamente. No recuerdo bien el lugar, pero creo que es Playa Pascual. Y dice que cuando fueron las cenizas, fueron dispersadas en la Playa Pascual. O sea, para establecer que las cenizas fueron dispersadas, sí tenían una información muy precisa. Ahora, ¿dónde estaban enterrados? ¿Quiénes los enterraron? ¿Por qué? ¿Quién decidió la desaparición de eso? Es decir, la Comisión para la Paz y todos los procesos posteriores han fracasado en el intento de dar una respuesta. Entonces, la Operación Zanahoria es, digamos, de alguna manera, la comprobación de que los militares hacen cualquier esfuerzo para impedir que se descubra dónde están los restos de los desaparecidos. Yo creo que finalmente esos restos van a ser encontrados. Y que así pasen los años, los compañeros que están trabajando en esa búsqueda los van a lograr. Y cada vez que se encuentra un cuerpo de un desaparecido es una bofetada a los militares, porque no es solamente que se encuentran los huesos, sino que además se revela la forma en que esos compañeros fueron asesinados y enterrados. Entonces, ¿están dispuestos a pagar el precio por no decir dónde están? O sea, en la humedad, el silencio, el misterio sobre el entierro de los desaparecidos es para los militares vital. Una cosa vital, no están dispuestos a conceder esa información. Entonces, ¿cómo se obtiene la información? Bueno, la orden del presidente para encontrar la información debería ser el camino más correcto. Eso implica voluntad política. Decirle a los militares, denme la información. Y si no le dan la información, se toman las medidas. Hay una cosa que nosotros hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido al estudiar todo esto, y es que el mecanismo, la supervivencia de la estructura militar se basa en el acatamiento. El jefe ordena y los subordinados hacen lo que el jefe les dice. Si no funciona esa regla, se disuelve el ejército, se disuelven las Fuerzas Armadas. La institución no camina, no funciona. El presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas da la orden, es de suponer que se va a acatar. Es de suponer que se va a acatar. Pero no se ha tomado hasta ahora ninguna medida para hacer efectivo esa orden. No hay voluntad política. Yo creo que el presidente, en tanto comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tiene que dar dos órdenes. Una, para ubicar, para que le entreguen los archivos operativos de la inteligencia militar. Hay quien dice que en los archivos no hay nada. Nosotros creemos, un poco por la evidencia de nuestro trabajo de investigación, por lo que surge de los propios documentos, que todo está escrito. Que todo está escrito. Entonces, decir que no existe información escrita sobre eso, es una forma de aceptar que no se debe hacer. Es decir, no se juegan a buscar esa información. Vamos a encontrar los archivos. Y si después no aparecen informaciones completas sobre los desaparecidos, bueno, se verá qué se hace. Pero decir que no los pedimos, o no los exigimos, porque ahí no hay nada, me parece que es un contrasecimiento. Entonces, hay una primera orden que es pedir los archivos militares, reclamar los archivos militares. Es decir, que se expongan esos archivos que sabemos que están, incluso hay indicios de dónde están. Es decir, que, digamos, cruzar, no cruzar, perdón. En una reunión de familiares con el presidente Lacalde, se le planteó a Luis Lacalde la posibilidad de que encontrara el archivo operativo de los COA, porque había documentos oficiales que decían que estaba en la región militar número uno. Y Lacalde dijo, bueno, es que me he pensado, y hasta ahora se está esperando la respuesta de Lacalde sobre qué va a hacer con esa información, y se le entregó el que estaba apoyada en documentos. La segunda orden que el presidente tiene que dar es la de que digan dónde están enterrados los desaparecidos. Esa es, me parece que, es la orden que va a culminar ese diacruz de los familiares que siguen esperando saber qué pasó con sus seres queridos. Es decir, ¿y cuánto hace que estamos reclamando, verdad, que se sepa la verdad sobre los desaparecidos? ¿Cuántos veintes de mayo más tienen que pasar? ¿Hasta dónde la marcha del veinte de mayo tiene que crecer para que el poder político diga, bueno, hay un clamor popular sobre esto y tenemos que actuar? Entonces, esas dos órdenes, que un poco la decía, la especificaba Elena en su comunicación, creo que es la alternativa a un momento en el que seguir acumulando el reclamo requiere otro tipo de acción. Nada más. Gracias. 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 Gracias.